El quinto candidato, Luis Sotelto. En primer lugar quiero saludar este acto hermoso, un acto histórico, un acto que ningún otro partido en Venezuela puede consolidar. Aquí estamos haciendo un pacto de hermandad, un pacto de lealtad con el comandante Chávez. Estos hombres y mujeres, junto conmigo, estamos ahí diciendo que vamos a respetar y que vamos a hacer cumplir el legado del comandante. En segundo lugar, quiero recordarles la primera línea de acción política del comandante Hugo Chávez, que es pasar de lo político capitalista a una militancia socialista, a que derroquemos el clientelismo, a que derroquemos esas antiguas políticas y le demos paso entonces a la nueva política, le demos paso entonces a la juventud. El comandante Chávez en septiembre del 2012 nos preguntó que si estábamos listos para tomar las riendas de la patria. Hoy nosotros les respondemos que para lograr la irreversibilidad del proceso revolucionario, para lograr el sueño de Chávez, para lograr el sueño de Bolívar, para lograr la portuguesa socialista, ¡sí estamos listos para tomar las riendas de la patria! ¡Gracias!